Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. San Pablo dice algo maravilloso en la Carta a los Romanos. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores envió a su Hijo a morir en lugar de nosotros. Esta es la prueba de que Dios nos ama. Nos creó, nos dio la vida. Y tú pensarás, es que yo soy muy pecador. Es que yo he cometido errores muy graves. Es que a mí no me quiere ni mi mamá. Pero la prueba de que Dios te ama es que Él envió a su Hijo por ti. Él envió a su Hijo en tu lugar a cargar tus pecados. Cristo es la prueba de que Dios nos ama. Y no fue a la cruz porque nosotros fuéramos buenos, sino siendo nosotros pecadores. Observa tu pecado, avergüénzate de él. Como dice el Papa Francisco, siempre es bueno tener un poco de vergüenza. Siente la vergüenza de haber caído. Pero date cuenta de que aunque tú mismo te dejaras de querer, aunque te deje de querer todo el mundo, la prueba de que Dios sí te ama a pesar de eso y Él lo sabe todo, es que siendo tú como eres, mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Acepta ese amor, déjate amar por Dios. Sé feliz, no sigas en esa soledad. Ábrele tu corazón a ese Dios que te prueba el amor que tiene por ti, enviando su Hijo. Nadie entrega un Hijo, sino por un inmenso amor. Y Él lo entregó a la cruz por ti. Dios te bendiga y que tengas un día lleno de bendiciones. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.